Aquel día que te vi casi me muero Tenía mucho sin saber de ti Sentí que se me hacía pequeño el cuerpo Sentí que te quería y es así Te vi a los ojos y algo te faltaba Bajabas la mirada y nada No decías ni una palabra Estoy sin saber qué hacer No te vayas, abrázame Yo sé que alguien te espera, pero espera Nunca te dije que desde un principio yo Te amé, no te vayas Sé sin saber que te fallé, que prometí a cosas que jamás cumplí Y ahora me arrepiento Y sé que verte fue un castigo y me duele que te pude tener Yo te dejé partir, por favor, escúchame Si aún hay algo que se pueda hacer Fue un hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Quería decirte más, pero callé Y aunque sobraban más de mil palabras Sé que te recordaba cosas que Tal vez hicieron que algún día me amaras Quedamos, quedamos de ruego, me llamas Pero tú no contestabas Estoy sin saber qué hacer No te vayas, no te vayas No te vayas, abrázame Yo sé que alguien te espera, pero espera Nunca te dije que desde un principio yo Te amé, no te vayas Sé que te fallé Te prometí a cosas que jamás cumplí Y ahora me arrepiento Y sé que verte fue un castigo y me duele que te pude tener Y te dejé partir Y por favor, escúchame Si aún hay algo que se pueda hacer Y suscríbete ¡Gracias poraya! Gracias.